hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas no observival en el lobo solitario miren aquí hay una base de un vecino aquí en golden vamos a verla pero se tiene metal y obviamente necesitará ser más bombas creo que tiene doble pared si miren vale que eso tiene doble pared y por puerta cada puerta son 30 hoy hoy bueno aquí no tiene doble pared y es de piedra vale pues pues traigo 10 hoy de aquí en mi mochila asegura que me salgo a dar el rol y miren buenísima pero a ver saluditos el dueño de esta base este creo que no me parece tu pared a ver si aquí sacamos algo nice está el gabinete buenísima bueno está bloqueado tiene code log vale nos llevamos este pues esto pues sí algo que yo recomiendo es que cuando salgas ya si tienes la bomba hoy la aprendida pues llévatela bueno llévate unas cuantas en tu mochila segura porque usted puede pasar esto que encuentras una base silla raideable y a veces es en el momento o sea agarras y raideas así un dos tres puertas de no sé unas dos de piedra y puedes entrar va a ver vamos a romper esto no sé si creo que atrás no sé si haya cofre pero bueno voy a romperlo una así que atrás hay un cofre chiquito atrás de esto es más rápido así mejor bueno recargo no venga nadie vale no había nada bueno este yo creo que voy a tener que ir este a la base por otras hoy porque no traigo más hoy para romper esto necesito fuerzas hoy lo más o así que yo creo que voy a tener que ir vale vamos de regreso y vamos a ver que tiene el vinete a ver si tiene hornos esté allá adentro que lo más seguro vamos a reventar esto del tirón y chicos por cierto y bueno ahorita pues ya ven toda sigo jugando en el en el dispositivo android que tengo el poco f3 y bueno voy a seguir jugando no sé si no puedo pasar mi cuenta aún así la voy a tener esta cuenta y tal vez de repente use este personaje para farmear así yo me creo que no tengo el patrocinio y lo utilice para farmear en lo que yo estoy haciendo y lo pongo a fe calle donde yo viva no como sea puedo tener los dos los dos equipos hay incendios bien aquí están los hornos saber que tiene vale un poquito metal entonces es lo que estaba pensando ese día me lo dio el miguelón y creo que sí podría ser bueno para tener farmeito y eso entonces lo puede utilizar para eso así que nice a ver a saber de este lado buenísima si de hecho puedo tener hasta los dos personajes estoy viendo a ver esta base estoy aquí en nuclear así que este miren aquí se puede abrir la puerta y bueno tiene doble puerta pero solamente una tiene codec a ver qué tienen para asomarnos a ver si no gastamos mucho igual ando así haciendo oils y ando buscando bases pequeñas vale ya le voy a dar aquí a ver si logramos sacar algo de cosas interesantes bueno principalmente farmeo que es lo que me interesa y aquí está el men dormidos saluditos a ver vale surfurito este es el de regalo no aquí ahorita lo que ando buscando es que me den resortes porque necesito resortes para armas para estar haciendo cualquier cosa que las perdamos vale aquí está el metal y ya no pudo mejorar su base se quedó jetón y ya no regresó a mejorar la vale empezamos a reventar esto a ver si sacamos un poquito más de cosas a ver vamos a ponerlos aquí y corramos a ver que algo de espíritu como sea el espíritu también viene bien porque si nos van saliendo armaduras armas hay que siempre tenerlo listo para aprenderlo y todo ese rollo y miren aquí tiene piedrita vale algo de espíritu poquito pero bueno este ayuda al final cabo y bueno tiramos esto vamos a un drop que va cayendo aquí en nuclear así que vamos a ver cómo nos van ahora sí que esté por aquí ando viendo porque que no venga nadie pero no todo está bueno todo está tranquilo aquí ya se estaban disparando ya estoy escuchando disparos como pueden ver no sé cuánta gente allá a ver dónde está report no salen varios pero bueno aún así vamos a ver qué rollo tengo un problema muchachos no tengo mascarilla nivel 2 así que entró y si no voy a tener que salir si no aguanto mucho porque no puedo permanecer mucho en esta zona pero bueno vamos a acercarnos está abajo es un bot y enfrente está la gente miren ahí como dos ahí brincando a ver aquí abajo me voy a meter y hoy se subió vale que eso hola amigos ya me vieron ya me vieron vale vale ya me vieron así que bueno por lo menos vamos a disparar esto no se abre el drop tomás salvaje cuidado que no me de que no me den vale este es muy por el que me vengan a rodear vamos a cambiar es la posición la hijo de su madre y no 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 voló a ver vamos a un poquito atrás de este contenedor cuidado que no vayan a escuchar mis pasos camos la gente tengo que curarme y el otro problema es que la radiación ya va a llegar al límite y me va a empezar a bajar vida ahí hay uno ya hacemos le disparo a ver si se acerca y le doy mejor no 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 yo creo que hay que salir muchachos porque la radiación ya me va a empezar a calar y rodeamos un poquito van a ver vamos por acá y voy a esperar que se baje un poco la radiación y la otra es este por aquel lado no vale escucho gente caminando de este lado no sé creo que vienen para acá hola vale éste está subiendo ahí el s y creo que abren el drop no sé si estos lo traigan o qué rollo pero van saliendo ya de aquí ahí viene otro el otro está subiendo vale creo que es no sé cuánto sean dos o tres hola brother te mato unísimo lleva unas pero no lo suficiente como para matarlo me va a matar el de la espalda vieja de sobrevivir los dos vamos a matar este rápido te reviento fuertísimo nice vale hoy me están haciendo sándwich no me van a matar te he muerto tú también vale vale ahí viene el otro es de su madre creo que eran los tres no sé si eran los tres que estaban allá adentro desconozco pero también escucho disparos de aquel lado me mato no tengo que hacer algo chicos me van a matar entonces si me alcanza a curar y que sea que me eche una bendita vale vamos a volar a ver si puedo hoy se fue de lado vamos a hacer la volatil y la verdadera huyendo ya no está ahí en todo aquí abajo hasta aquí al lado vale ande caminando ya te cae la masa cuata te reviento una más vale apuntamos muertísimo nice nos matamos espérame tantito vamos a rematarlo rápido le quitamos las armas no sé si este traiga el drop y pasos 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 no ando muy tocado con una bala muero que no me dispare si no muero de tengo 11 de vida no manchen hay que aguantar muchachos hay que aguantar vale que eso es que puedo lutear los vida ya hay más disparos están matando de aquel lado ese tal zz así que al tiro creo que tengo tiempo y ahí van y otro por acá me están rodeando hoy se me dio vale que eso no tengo dos no 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 es que el de tema es de que bueno se me juntaron vale tengo que ver cómo puedo salir de esta y no morir va a estar canijo así que me tengo que ir por alguno u otro de la izquierda es donde se está acercando de este lado y el otro está acá en la piedra vale vienen los dos por lo menos aunque buscar ya vámonos a este sobre sobre este es la verdad es para que se trae mini no vamos a tener que volar porque el otro me va a dar hijo de su madre vale vamos eres mío salvaje dónde está vale esto está por acá hola amigo huye de calle la mazacuata muere salvaje buenísima queda el otro que estaba de aquel lado hijo de su madre te mato muertísimo nice los matamos y huye bien otro por acá no puede ser dos cuantos son no muchachos a ver si me sale vamos no me está dando no hay ahora mucho vale que es bueno se intentó pero fue complicado vamos de regreso traigo este un arma ya no traigo armaduras porque ya ando muy mal de armaduras pero bueno hoy lo están matando todos el zzs es que andaban diciendo que había hacker pero no sé si sí o si no a ver vamos a ver si si es que no lo veo en hola brother no está es que no está en no sé si ese es el hacker que dicen pero no sé así que quedaba uno pero lo maté y los otros vinieron a que saludar pero ya no los dejó lutear así que a ver si yo puedo agarrar algo la verdad vale vale buenísima así está bajo tierra vale que son a que rata al y que eso pero si logramos rapiñar algo ya de perdiz también otro rapiñar también menos hoy está disparando a está bien cruzado abajo miren aquí te va a matar a ti también brother hola por a ti no de su amigo que haya la mató me cayó a ver si dejaron algo que sea una mascarilla o algo a ver vale que hay cositas miren algo de armadura genial mascarilla sencilla o escopetilla me viene bien me viene bien la escopeta como sea vamos guardando cositas ahorita pues cuando vas iniciando y bueno que lleva poco el server un día así pues todavía todas estas armas son buenas bien aquí en luz vale otra escopetilla vale a oír mascarilla buena me la llevo vale pues éste 2 aunque sea esto salvamos pierdes nada la mancha creo que me estaban queriendo raidear y me rompieron bastante uy que si llegan a esta puerta miren la dejaron tocada obviamente para llegar a mi base ya tuvieron que traer tnt viene nada más porque si 22 4 van reventado pero ya le metieron bastante tnt aquí le rompieron pues las paredes que yo tenía entre el hueco miren rompieron lo de arriba no manches pero bueno si gastaron algo lo bueno que soportamos y yo pensé que lleva esta raideada al segundo día pero si aguantamos chicos genial nice alguien caminando yo vengo a agarrar cajas este componente de eso pero miren a ver qué traes a la verdad a ver para traer un poquito de farme y yo genial yo ando juntando gasolina componentes todo eso para tener ahí hay gente en el túnel hay como tres ahí abajo y este voy a ver si sale por acá el tema es que ya ven el tema de la mascarilla que no tengo así que tenía una pero la perdí y ya este ni modo y vamos a ver si lo logramos sorprender esos bros cuando salgan pero están haciéndose aquí los túneles estos no sé si hayan hecho la tarjeta morada pero a ver qué aguantar aquí a que salgan y cuando suban le reventamos así que a ver hola amigos hoy me disparan no llegaron otros de frente vale que soy por estar viendo el túnel de reviento el tema está salvaje muy casi lo mato vale aquí tengo saco voy a ver si regreso con un arma a ver que ya ver que tengo la base vamos ya no tengo armadura así que traje mi escopeta a ver si logro matar alguno hoy eres mío tu rosita está buenísima te reviento vale vamos a lo que rápido y casi casi ojalá hubiera podido aquí escuché pasos vienen allá y aquí vive alguien pues viene a checar estos de nuclear pero bueno ya no creo que no están pero aquí hay alguien no sé creo que vive aquí yo creo sigo aguantando a ver si sale la verdadera cuidado ya salió anda todo invisible las las texturas todas mal a ver no le di ni una soy bien silvestre vale brincamos brincamos volamos hoy me cayó cámara salvaje te reviento muertísimo nice este creo que trae famas y se va a meter a su casa no no te metas por ejemplo la cara no no y traía famas vale que eso manches que también estaba bien tocado una bala nada más puede haber cerrado la puerta pero bueno ni modo a ver voy a tirar mi arma a ver si lo acaban de hacer el tanque y bueno yo y vine aquí de chismoso y nada más creo que le falta poquito nada más que hay tres men se están en un carro y están ahí así que no quiero llegar de ahora sí que de la ninja a ver si podemos hacer algo chicos y me voy a curar vale que le falta poquito para que se apague y en la están dos y hay uno en el carro así que está que aventarnos no como guerreros dragones que somos le falta poco vamos a acercarnos poquito a poquito ojalá y no me vean hola amigos vale ya se apagó nuestro momento ha llegado te mato muertísimo uno nice vale está el otro ahí hay otro en el carro creo vale vale ven para acá salvaje ven para acá te reviento vale lleva unas lo que le dimos el carro creo muerto está llevado atrás nice huye salió el otro cuidado te reviento vale nos movemos ya se paró el otro ya ya uso face maker te reventó para no le cuentan las balas vale que eso ya viene el otro no ya me reventaron vale bueno ni modo se intentó o no manchen acabo de que era un drop aquí justo después del tanque que vieron hacerse estos chavos y acaba de caer este no hemos fui a mi base voy a agarrar algo de armas el detalle es que no tengo ni armadura chicos vengo todo tieso solamente traigo playera y pantalón y no traigo mascarilla ni nada de armaduras nada o sea ahora siendo mal 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 pero bueno a ver que sacamos vamos a subir escucho pasos ice vale aquí y a ver aquí a la izquierda se oye pasos vale vale ahí va corriendo uno hola y un carro y bueno tengo un problema la radiación ya me está empezando a calar así que yo creo que voy a tener que salir de aquí si no voy a empezar a morir lentamente me iba el carro a la hice pele con esos acá a ver no voy a tener que salir chicos ya la radiación ya está alta ya va casi 180 180 ya que hay un mena fuera en la barda miren yo que le voy a dar en el reviento la cabeza estaba ley llevados no vámonos me voy a morir por radiaciones vámonos bueno voy a dejar que se baje tantito me voy a curar y regreso vale ya bajo un poco aquí tengo un poco de tela que estaba usando voy a hacer algunas curas y la voy a seguir tirando aquí ya no es mucha pero bueno y dejo esta tela nice y ahora sí hoy ya viene no puede ser para que a salvaje es la gente vamos a pelear como hombres en copa y nos puede quitar la gasolina hola son dos ahí creo en vale vale a distancia porque no tengo armadura y me van a reventar de una vale vale huye se bajaron te mato no trae cubeta hijo de su madre y ya me dio uno bueno no sale para atrás porque una bala más y me matan vale vale allá y va bien corriendo no 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 vamos a curarnos nuevamente y regreso a ver qué se puede hacer a ver aquí déjenme curo del tirón vale ya me voy a acercar a lo que tope chicos la radiación me está dando ya se va a abrir y no se acerca a nadie y esto se lo van a llevar así fácilmente así que ya me voy a sacar a ver si no me ven hoy ya se bajaron hola amigos no ya me reventa no tengo armaduras sin problema en aquí se están dando con alguien que vienen correteando y se entusó ahí en ese cubito de madera pero otros dos están ahí en una torre a ver si lo logro sorprender traigo aquí una escopeta en mi mochila segura si va el momento les doy no a ver si pueden curar a alguien porque necesito armaduras no hay en la base o la otra tengo un plan bien no me dan y tengo un plan me voy a ir a barrilear yo creo no la otra porque no me salen y un cuidado que no me den hola hoy me está rodeando por acá no vamos a meterlos aquí rápido que no me maten y no me da no me dan por aquí voy a quedar tantito qué pasó amigos vale que eso lo trae no puede haber salido con smg pero como tengo armaduras no quise arriesgarla y quizá quizá las escopetas que ahí nos han salido así que ya le están disparando el de aquí abajo vale ahí viene otro creo corriendo no sé si vayan a querer aire esto pero aún así me voy a preparar esta arma mil cualquier cosa ahí viene el otro creo que si lo van a rodear no hola y si lo están rodeando vale vamos a volar no tengo gasolina vale subimos estando de abajo acaban de morir vamos muerto uno ahí y te mato vamos a rematarlo rápido vamos para salvaje te mato vamos por el recargo no tengo balas vale que eso no vámonos para que guardar el arma por lo menos ya se matan queremos aquí te vale este menés creo que es el que vivía y no a ver quién es armada me la suelta mal arma salvaje te ayuda a matarlos a ver si trae arma o no es que ni sé si trae arma a no traía arma vale que eso a ver aquí mejor nada tirado no hola ahí está levantando ya sus brothers vámonos a ver dejen salgo y voy por un smg y salgo así porque así como vengo no no voy a hacer gran cosa vamos aquí tengo la smg voy a unas balitas y así todo náquen porque no hay armaduras les digo y pues bueno a lo que tope mira y está uno te reviento hola muérete salvaje vale que eso pues vamos a ver vamos por él a ver si lo logro matar hola ahí viene el otro de aquel lado brincamos disparame salvaje asomate vamos a darnos te tengo muertísimo vale ahí viene el otro es un padre te reviento y le lleva unas esto recargar vale hola así medio vale que eso pues plan de emergencia necesitamos forzosamente ir a barrilear no hay de otra o ver si por ahí logramos tener suerte y matamos a alguien como pueden ver vengo todo naked y eso para que me entiendan nada más traigo 12 smg y pues van a ver si vamos a conseguir armaduras así que vamos a barrilear no voy todo esto todo a la calle y ya con eso yo creo que igual y nos podemos equipar como sea ya sacamos un casquito pasos hola brother vale igual y aquí podemos sacar algo ojalá y no me haya visto no haya medio hola amigo amantes hay un buen vale que eso pero bueno ya llevo unas como sea hola amigo échale patas porque la red no ya me mato vale que eso bueno ni modo nos toca sufrir con el tema armadura y bueno pues tenemos ahorita el grave problema que no tenemos armaduras tenemos que ponernos en acción a conseguir algunas para poder sobrevivir de una mejor manera y bueno chicos como siempre les sigo un saludito ya hasta luego chao chao nos vemos en el próximo vídeo chao